Muy buenas noches. En esta ocasión me voy a permitir retomar unas palabras que escribió el distinguido compañero universitario Mauricio Merino en un periódico de circulación nacional en el año 2020. En él escribió que el presidente López Obrador siempre hablaba de que su movimiento y por lo tanto su periodo de gobierno eran y serían de izquierda democrática, pero que sin embargo cuando tuvo que decidir cómo pensar esta sociedad la dividió como en el siglo XIX y la dividió entre liberales y conservadores. Idea que después, cuando Rafael Segovia explica que quien no distingue entre izquierda y derecha es irremediablemente de derecha, nos lleva a pensar que es una derecha, la del actual régimen, que lleva camino hacia la autocracia y que la idea de democracia asusta y por lo tanto esa división va a servir para que el pueblo sea también dividido entre malos y buenos. malos y buenos que de alguna manera coexisten y que hoy se encuentran viviendo en un país inundado de violencia. Los partidos políticos son, además, una muestra de ello. Basta observar las noticias. Un partido político que intenta ser único, pero que se nutrió de la descomposición en su momento de otros partidos y arrastró hacia su seno a un importante número de trepadores. Así nos encontramos en este momento en que los futuros candidatos van a recorrer el país para ver si convencen a ese pueblo que el señor presidente dividió entre buenos y malos, le dan su apoyo para llegar a la presidencia de la república. Pero lo más difícil de entender es que en cuanto aparece en la oposición algo o alguien que al presidente le asusta responde desde su mañanera para comenzar a vituperar, a sacar del baúl de las mentiras y de los engaños cómo lanzar apoyo a su partido, a su movimiento y a sus candidatos. Muchas gracias y hasta pronto. Señal Directar